muy buenas tardes a todos estamos en un nuevo newton app con muchas novedades con muchos fierros americanos demasiados ocho cilindros y en un día con una cierta tendencia ford mercury que es más o menos lo mismo se van a divertir arrancamos de esta manera ah Como les contaba, muchos motores B8, mucho auto americano. Hoy tenemos acá una curiosidad, es un Pontiac Trans Am 1978. Acompaña a su dueño desde aquella época. Es un argentino que siempre trabajó en el exterior. Este auto estuvo en Canadá, su país de origen. De ahí viajó a Finlandia, luego Alemania y finalmente Argentina. Una historia increíble, un auto con 70.000 millas, un estado inmaculado. Ya les vamos a hacer un test drive para que lo disfruten. Hoy está acá en el taller haciendo su primer service. Por primera vez abrimos el carburador y tocamos un montón de elementos. Increíble el estado y increíble el funcionamiento. Pero no nos vayamos de tema. Vamos a ver una nota. Un Ford Fastback 1967. El auto que protagonizaba, bueno, hay un año de diferencia. En 1968 es prácticamente igual. El auto que protagonizaba la película Bullet, conducido por Steve McQueen. No tenía dobles en todas las imágenes de riesgo de esta película. La mejor persecución de Hollywood para muchos que saben de cine. Bueno, acá está un clon de ese auto, el protagonista de esta nota. Disfrútenla en el Sofitel, en Cardales. Bueno, un placer. Veanlo. Bienvenidos al sector de autos americanos del garage. Otra novedad que les presentamos. Un Mustang 1967 Fastback Clone Bullet. ¿Qué quiero decir con esto? Lo hicimos a imagen y semejanza del auto protagonista de esa película emblemática que protagonizaba Steve McQueen con una persecución de más de 10 minutos de duración y que abrió un abanico de opciones a todos los cineastas de la época con el tema de las persecuciones entre autos, accidentes, vuelcos y demás. ¡Gracias! La idea del propietario de este auto era justamente lograr una réplica lo más exacta posible teniendo en cuenta que no es exactamente el mismo modelo sino que hay un año de diferencia. Hay algún farolito lateral que es distinto. Y el auto original también tenía motor 390 y este tiene un 302. Pero bueno, la idea era el enfoque estético. El color, el estilo de llanta, el interior, un look general. El concepto era tratar de lograr un vehículo actualizado que se pueda usar, que se pueda disfrutar. Para incorporarle algo de tecnología moderna utilizamos tapas de un 351 Windsor mejorar su admisión, su carburador, su encendido, escapes. Con esto logramos subir algo más de 100 caballos la potencia original en un motorcito de 200 caballos. Hoy estamos en 330. Con lo cual tenemos una respuesta interesante a la hora de apretar el acelerador y un comportamiento más que suficiente para las velocidades máximas que se permiten hoy en el país. Los primeros Mustang, salen al mercado con un modelo Coupé básico, hardtop, posteriormente se agregan los modelos convertibles y esta línea denominada Fastback o Cola Rápida que es quizás la más deportiva y la más vinculada con cualquier tipo de actividad deportiva. Y de hecho, bueno, era una carrocería muy lograda. Ventanilla única, nada de vidrio de cuarto trasero, una luneta impresionante, muy lanzada, un pequeño baúl y un cierre en las líneas de la cola que realmente todavía hoy llama mucho la atención y bueno, es una solución que fue copiada por muchos autos de carrera, inclusive de la época y hasta entrados los 70. Este modelo venía equipado con una dirección hidráulica de fábrica, frenos a discos ventilados que eran opcional en la época. Atrás, el tradicional freno a tambor que acompaña a la perfección del sistema. Modificamos algo la suspensión para justamente poder transmitir mejor la potencia a la hora de acelerar, incorporándole barras tractoras que van fijadas al chasis y fijadas al diferencial por abajo de los elásticos y con esto logramos eliminar ese clásico zapateo que rompe caja, destruye diferencial y aparte evita que el auto avance rápido, que es todo el objetivo. Hay una imagen de la película en plena persecución en donde se ve saliendo al Mustang 390 cuando se va escapando del Dodge Charger negro y bueno, sale arando y el auto zapatea terriblemente, imagínense, con muchos más burros lo que sería con ese tren trasero totalmente estando. Pero bueno, el efecto estaba muy logrado, Steve McQueen no tenía dobles, piloteaba a él, le daba con los dos pies y bueno, realmente la persecución es muy divertida de ver, inclusive está a disposición de todo el mundo, es como un objeto de culto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!